Cero. Ok, pues muy bien, muy buenos días amigos, amigas, tengan todos y todas a esta mesa de diálogo Indesol, que como cada miércoles transmitimos con un tema de importancia para todos ustedes, para todas las organizaciones que nos siguen, todas las organizaciones de la sociedad civil. Y como siempre les digo, este es un espacio abierto al diálogo y a la reflexión sobre temas relevantes de la realidad social. Y justamente, fíjense, este tema tan importante que vamos a tratar el día de hoy es seguridad sanitaria en el entorno laboral, acciones para el regreso a la nueva normalidad. De verdad hemos oído ya hablar tanto de esta nueva normalidad que todavía, quíjole, como que hay confusión en muchos de nosotros. Me confieso que soy uno de ellos, pero pues muy bien, para ello, ¿qué creen? Tenemos grandes invitados. Miren, invitamos a Emanuel Alejandro Ramírez Polanco. Bienvenido, Emanuel. Buen día. Muchas gracias. Invitamos a Ricardo Rivera. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Y también invitamos a la doctora Rebeca Velasco Reina. Y todos ellos, si no me equivoco, ellos me corregirán, son de la Coordinación de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Lo dije correcto? Así es. Perfecto. Pues muchas gracias y bienvenidos. ¿Cuál es el objetivo del programa del día de hoy? Pues dar a conocer justamente las medidas sanitarias en el entorno laboral para el regreso a la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque todo esto pareciera algo complicado. Ahorita lo vamos a ver, no lo van a dilucidar nuestros grandes invitados. Como introducción, quiero decirle que con motivo de la pandemia del coronavirus y en referencia a la post-cuarentena, diversos gobiernos describen un periodo de retorno paulatino y por etapas a diversas actividades sociales y económicas. Periodo que se caracteriza por el distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarilla por parte de la población. A esto le llaman la nueva normalidad. Pero esta nueva normalidad no es algo tan simple como eso. Viene acompañada de múltiples acciones para cuidarnos y cuidar de los demás. Ya que mientras no haya una vacuna contra el COVID-19 o un medicamento que mitigue los casos graves, debe mantenerse un equilibrio entre la economía, de las familias y su salud. Pero bueno, pues como ya se los dije, para ello están el doctor Emanuel, el maestro Ricardo y la doctora Rebeca. Y sin más preámbulo, pues comenzamos. Yo quisiera, amigos, amigas, que nos digan, ¿qué es lo que debemos entender por la nueva normalidad? A ver, Emanuel, ¿podemos iniciar contigo, por favor? Claro que sí. Sí, efectivamente, como refieres, este ha sido un tema muy controversial, ¿no? Es decir, existen diferentes posturas de que debemos abrir, debemos cerrar, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y en realidad esto no es algo que solamente se presenta en México, es algo que se presenta en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo, en general, tiene una preocupación muy importante. Y ellos refieren que estas medidas de confinamiento y de contención que tenemos para hacer frente al COVID-19 amenazan con aumentar los niveles de pobreza relativa de los trabajadores y de la economía a nivel mundial. Aquí es muy importante que nosotros consideremos que no todas las personas pueden darse el lujo de no trabajar. Es decir, si mi trabajo consiste en que yo fabrique o produzca algún producto o soy un personal de limpieza, lamentablemente yo no puedo desarrollar mi trabajo desde casa. Para estos trabajadores, el dejar de trabajar desde casa no es una opción. Permanecer en casa significaría perder sus trabajos y para muchos también perder su sustento. La nueva normalidad son estrategias que el gobierno federal, en coordinación con el IMSS, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, han establecido con la finalidad de que llevemos un retorno saludable al trabajo. En esto consiste la nueva normalidad. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos dices esto! Y vamos a seguir avanzando. Quisiera que Ricardo participara. ¿Qué acciones está haciendo el Instituto Mexicano de Seguro Social justamente para este retorno saludable al trabajo que nos comenta Manuel? Ricardo. Buenos días. Buen día. En este caso, el IMSS crea una oficina nueva normalidad, la cual durante el tiempo de marzo hasta la fecha ha realizado diferentes acciones, las cuales como desarrollar en conjunto con la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía, pues los alineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación. También hemos desarrollado material de apoyo para elaborar los protocolos de seguridad sanitaria y las fichas de prevención COVID-19, en este caso por actividades económicas, en conjunto con la Coordinación de Bienestar Social. También de igual manera, hemos desarrollado la plataforma Nueva Normalidad, en conjunto con la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, desarrollo de cursos CLIMS, recomendaciones para un retorno saludable al trabajo ante COVID-19 y un curso que se llama Monitores para el Retorno Saludable, en conjunto todo esto con el equipo de CLIMS. También hemos desarrollado lo que es la aplicación para asesorías en empresas afiliadas y Centro SIMS para el retorno saludable al trabajo ante COVID-19, de igual manera esto en conjunto con la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico. También hemos desplegado a nivel nacional el programa de asesorías en empresas afiliadas y Centro SIMS para el retorno saludable al trabajo ante COVID-19, el cual está compuesto por un equipo binomio, ya está ingenieros y médicos de la Coordinación de Salud en el Trabajo, así como el programa distintivo de seguridad sanitaria. Eso es lo que hemos estado haciendo de marzo hasta la fecha. ¿Cómo puedo entrar a todas estas páginas que nos mencionaste, cursos, todo esto? Rebeca, ¿dónde me puedo documentar? ¿Dónde se puede documentar la población para entender mejor lo que debemos hacer justamente para esta reapertura? Sí, bueno, en la página de Nueva Normalidad pueden ustedes entrar. En la primera parte trae lo que son los antecedentes de los lineamientos. Vienen los lineamientos como tal, los cuales pueden... Perdón, ¿qué? Así es, tal cual, Nueva Normalidad. Nueva Normalidad. Punto gov.mx Ok, ok, gracias, sensaciones, sí. Gracias. Y viene otro apartado en el cual viene una pestaña de documentos y ahí vienen las guías que pueden utilizar las empresas para realizar su protocolo de seguridad sanitaria. Viene por empresas pequeñas, micro, pequeñas empresas, medianas, grandes. También viene material educativo que hemos trabajado que les va a poder ser de utilidad para cumplir o para tener ideas, tips de cómo poder llevar a cabo estos lineamientos ya directamente en la empresa. Y además se tienen fichas técnicas que, como ya mencionó el ingeniero Ricardo, se trabajó de manera conjunta con bienestar social respecto a los diferentes tipos de trabajo, ¿no? Si son supermercados y farmacias, si es la industria automotriz. En fin, vienen ahí diversas fichas y las estamos actualizando. Estamos ingresando constantemente diferentes sectores para que tengan recomendaciones precisas que les sea de utilidad para aplicar procesos lineamientos. Esto es en cuanto a la cuestión técnica. También se tiene, por parte de CLIMS, dos cursos en los cuales trabajamos. Uno de estos es recomendaciones para el retorno seguro al trabajo ante el COVID-19, que bueno, al menos hasta la fecha del 5 de julio tenemos más de 2 millones de personas inscritas. Y el otro curso, que es de formación de monitores para retorno saludable, bueno, este es un poco más profundo, es un poco más decirle a las personas, llevarlos de la mano para hacer ciertas cuestiones que bueno, más adelante explicaremos. Pero esto es en la cuestión técnica, en la cuestión de cómo aplicar los lineamientos en la empresa. Ahora bien, puede que también tenga dudas sobre, bueno, cómo voy a entrar a la plataforma, ahora me pide un password, qué es lo que va a venir dentro de la plataforma. Todos estos puntos como tal de funcionamiento y de cómo generar la autoevaluación, también lo pueden consultar en la página de Nueva Normalidad, en los cuales viene una parte que es un manual de usuario. Ustedes lo pueden desplegar y pueden ir viendo las páginas, lo que se van a ir encontrando, lo que van a ir viendo. Y también viene una parte de preguntas frecuentes, las cuales pues les van a ser de mucha utilidad para responder o para tener a la mano cualquier cuestión que requiere. Ok, muchas gracias. Sí, levantaba la mano porque justo yo soy uno de esos, este, excelente, qué bueno. De los dos millones que mencionaste, que se inscribió ese curso, el retorno a la nueva normalidad. La verdad sí me pareció muy bien, muy completo. De verdad, digo, te va llevando de la mano a todo esto. Y sí es donde me di cuenta lo que puse en la introducción. Que no es nada más ponerte tapabocas y ponerte, este, y la sana distancia, sino son muchas cosas que van más allá. Y yo espero, supongo, como mencionas, que el funcionamiento es distinto entre una farmacia, una fábrica, la industria automotriz, todo. Yo supongo que esto, estas empresas deben de crear como protocolos. Pues, sí, Ricardo, ¿cómo deberán elaborar estas empresas los protocolos de seguridad sanitaria? Así es, este, como bien lo mencionas, tienen que elaborar un protocolo de seguridad sanitaria. Pues, lo primero que tienen que hacer, prácticamente es leer el acuerdo publicado el pasado 29 de mayo, en el cual se establecen lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Una vez que ya leyeron el lineamiento, pues, descargar desde la página noanormalidad.gob.mx las guías de apoyo para elaborar precisamente los protocolos de seguridad sanitaria. Prácticamente es un documento, este, en Word, en el cual te va llevando paso a paso cómo debes de desarrollar tu documento, tu protocolo de seguridad sanitaria, en el cual, pues, lo primero que tienes que hacer es categorizar tu centro de trabajo. En segundo término, tienes que establecer las estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria que deberás aplicar en tu centro de trabajo, establecer tus lineamientos de vigilancia y supervisión, así como cumplir con las medidas de protección para la población vulnerable. Y al final, una vez que ya tienes todo eso, deberás de cumplir con las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Estas son unas listas de comprobación que van de acuerdo al tamaño de la empresa que viene en un anexo también al final de la guía. Bueno, pues, dentro de tu protocolo de seguridad sanitaria que tienes ese documento, deberás de anexar en los campos correspondientes las medidas de seguridad sanitaria, ya sea las fotos o documentos que realizaste en el cual estás poniendo la evidencia que estás instrumentando ese protocolo de seguridad sanitaria. Una vez realizado, pues, ya todo lo anterior, deberás de mantenerlo siempre en constante actualización, pues, de acuerdo a todas las acciones que realizarás, pues, dentro del semáforo que se encuentre, pues, tu estado. Ya sabemos que de acuerdo al semáforo van cambiando muchas cosas y esto todavía se está siguiendo y siguiendo actualizando. Primero, mencionaste los lineamientos. Esos lineamientos, ¿qué? ¿Dónde los encuentro? ¿En el diario oficial de la federación? ¿Cómo le pondría yo en la máquina para encontrarlo? Porque, pues, mucha gente ahorita viendo nuestro programa, pues, los va a vender a buscar. Entonces, ¿cómo los encontré bien, Ricardo? Bueno, los lineamientos lo encuentras en el acuerdo. O sea, tú le pones, lo puedes poner en Google, acuerdo por el que se establecen lineamientos técnicos específicos para la repertura de actividades económicas. O lo puedes buscar en el diario oficial de la federación. Le pones fecha 29 de mayo. Ahí tendría que aparecer, o más bien, de una manera más fácil, te metes a nuadanormalidad.gov.mx y ahí viene, en cuanto tú entras, viene este lineamientos técnicos específicos y tú le das clic a ese enlace y de manera inmediata te lo descarga. Perfecto, sensacional. Rebeca, ¿es necesario realizar la autoevaluación en la página Nueva Normalidad para la reapertura de los centros de trabajo? Bueno, esta parte es muy importante. Ok. No solamente es realizar la autoevaluación. Primero, lo que tienen que hacer es revisar los lineamientos, ver qué aplica su empresa y en aquellas empresas que son esenciales, sí es obligatorio que suban su autoevaluación a la página. Pero, obviamente, esto, ya que hayan leído los lineamientos, que hayan hecho las modificaciones en su empresa y que hayan revisado, por ejemplo, esta parte de las listas de comprobación, de acuerdo al tamaño de la empresa, que hayan realizado el rol. En cuanto a las empresas que son no esenciales, la elaboración de la autoevaluación en la plataforma de Nueva Normalidad es opcional. Lo pueden realizar. El hecho de que la realicen no quiere decir que ya pueden regresar a trabajar. Esto va a depender de la semaforización que se tenga tanto federal como estatal. Pero es una buena herramienta, lo pueden utilizar. La plataforma está habilitada para que lo hagan. Lo que sí es indispensable que hagan las empresas no esenciales, al igual que las esenciales, es que lleven a cabo todas las recomendaciones que vienen en los lineamientos. ¿Quién inicia en esta autoevaluación las esenciales? Las que están ya ahorita trabajando, digamos. ¿Ellas son las que inician? Sí, semaforización. Tuvimos un periodo previo del primero de junio en el cual iniciaron lo que fue la industria de la construcción, la automotriz y la minería. Tuvieron 15 días previos el primero de junio en el cual muchas de esas empresas, ya cuando habían cumplido la parte de sus lineamientos, entonces ya podían, metieron su autoevaluación y aquellas que cumplieron con lo que viene establecido tuvieron su carta de aceptación. A partir del primero de junio, obviamente hay esenciales que no han parado, hospitales, todas estas cuestiones que por algo son esenciales, requerían seguir trabajando. Lo que ya se tiene que hacer por esas empresas de manera obligatoria es que suban su autoevaluación. No se van a detener las esenciales porque están funcionando, pero sí es muy importante que sigan a cabo los lineamientos y que suban su autoevaluación. Ok. Emanuel, por favor, ayúdanos. Los puntos a cumplir en dicha evaluación, en la evaluación que nos dice la doctora Rebeca, ¿son iguales para todas las empresas? ¿Son distintas? ¿Qué onda con esto? Los puntos a cumplir no son iguales para todas las empresas. Ok. Aquí hay algo muy importante que yo quisiera que podamos concientizar a las personas y a las empresas, ¿no? Recordemos que el objetivo de las medidas de protección es para proteger a las personas, para proteger a mi familia, para proteger a mis amigos, para proteger a mis trabajadores. Lo ideal es que se cumplan todas estas medidas. Estas medidas van a depender del tamaño de la empresa y estas están clasificadas de acuerdo a lo que marca el Diario Oficial de la Federación. Vamos a tener tres tipos. Van a ser micro y pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. para todos los tamaños de empresa contamos con 15 medidas indispensables y dependiendo del tamaño de las empresas, para las micro y pequeñas tenemos 40 medidas recomendadas, 62 para las medianas y 72 para las grandes. Estas medidas que nosotros tenemos están enfocadas en seis diferentes puntos importantes, que son la planeación y la vigilancia, las medidas de ingeniería o estructurales, es decir, qué cambios yo tengo que realizar dentro de la empresa, las medidas administrativas, cómo voy a organizar el trabajo, cómo voy a organizar las entradas, etcétera, etcétera. Eso ya lo platicaremos un poquito más adelante. Probablemente el equipo de protección personal, la información o capacitación y la promoción de la salud. Y solo para las grandes empresas se agrega un capítulo que se llama sistemas de gestión que tiene un poco más de cuestiones carenciales de cómo voy a manejar a las personas, ¿no? Y cómo voy a enfrentar los problemas. Bien importante leer toda esta guía porque digo, sí son como muchas las medidas, ¿no? A cumplir de evaluación, de autoevaluación. O sea, ¿por qué le llaman autoevaluación? O sea, las propias empresas en base a un cuestionario, no sé, lineamientos, ellos van a saber y decir si están cumpliendo, Emanuel, eso es algo muy interesante que nos estás comentando. Realmente esto es a decir verdad de las empresas, es un decir verdad de las empresas y lo que buscamos es que ellos hagan una autoevaluación y pueda yo decir como empresario, ¿sabes qué? Sí cumplo con las medidas establecidas en el diario oficial de la federación o me pueda decir, ¿sabes qué? No cumples, necesitas leer probablemente los lineamientos, aplicar las medidas y entonces volver a hacer tu aplicación, ¿no? Ok, ¿cuándo es considerado como esencial un centro de trabajo, Ricardo? Porque digo, también es importante saberlo, ahorita nos mencionó Rebeca algunas empresas, industrias como la de la construcción, la minera, pero creo que sí debe tener ciertas características una empresa esencial. Entonces, ¿cuáles son estas empresas que están consideradas como esenciales, Ricardo? Ok, bueno, para eso es relativamente sencillo, primero que nada pues tendrás que descargar el lineamiento publicado en el diario oficial de la federación el pasado 29 de mayo, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Y dentro de este aislamiento hay una tabla que se llama clasificación de las actividades esenciales, en el cual viene de los diferentes acuerdos que se han publicado cuáles han salido, qué actividades económicas han salido como esenciales. Hasta ahorita tú te metes el lineamiento puedes ver toda la tabla desplegada, creo que son 41 actividades esenciales pues que van desde el sector farmacéutico, gasolinera, supermercados, construcción, etcétera. Así es. Perfecto, sí, claro, es bueno saberlo y de verdad bien importante entonces caer a estos lineamientos, creo que es lo primero que tenemos que hacer correr a estos lineamientos y si no pertenecemos a esos sectores esenciales, Emanuel, ¿cuándo vamos a iniciar labores? ¿También me lo va a indicar estos lineamientos también o es conforme como decía Rebeca, conforme el semáforo va cambiando? Fíjate que esta cuestión es también muy importante porque es una de las dudas que en general se presentan en todos los estados. ¿Cuándo voy a regresar? ¿Cómo voy a regresar? ¿Cómo le voy a hacer? El despliegue de los sectores no esenciales deberá realizarse de acuerdo a la semaforización que marca el gobierno federal. Esto lo va a hacer a través de la Secretaría de Salud y esto es un poco complicado porque también deben de apegarse a lo que marcan los gobiernos estatales. como ya ha referido la Secretaría de Salud los gobiernos estatales pueden ser más estrictos pero no más laxos de lo que marca el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud. Es decir, como ustedes han visto en televisión cada semana nos van actualizando la forma de cómo va el semáforo y de cómo van a irse integrando y esto también es una medida que han ido adoptando los gobiernos estatales. Y fíjate que mencionas algo bien importante porque justamente el otro día yo veía un noticiero y en este noticiero ya se decía el próximo lunes en la Ciudad de México ya está la Claudia Sheinbaum anunciando que ya es semáforo verde lo cual no es cierto o sea, nunca fue cierto. Entonces también hay que tener cuidado en qué fuentes vamos a consultar como empresas pues para saber en qué color va este semáforo y también en cada estado porque también cada estado va a tener su particularidad en cuanto al color ¿estás de acuerdo? Así es. Es muy importante eso que comentas porque realmente tenemos muchas noticias que les llamamos ahora fake news en donde no son noticias acordes a lo que en realidad sucede y por eso yo los invito a todos a que estemos al pendiente de lo que marca la Secretaría de Salud para evitar caer en estos puntos ¿no? Muy bien ¿no? Pues perfecto perfecto de veras si a mí se me está abriendo el panorama insisto de verdad el curso que tome ahí con ustedes me ayuda un poco pero creo que todavía hay mucha gente como decíamos al principio que está en dudas que no sabe qué hacer y vamos las empresas ¿no? Porque muchas veces pensamos estas medidas de seguridad sanitaria que vamos a emprender pues nos toca a nosotros como público en general ¿no? Los que salimos a la calle los que andamos a pie por aquí por acá pero no las empresas deben cumplir también como decía Ricardo estos protocolos de seguridad sanitaria dentro de la propia empresa de verdad tenemos que hablar de eso que dijiste hace rato de las medidas sanitarias de las medidas industriales perdón ¿no? administrativas todo eso ¿dónde se podría consultar con más profundidad todas estas dudas de la plataforma de Nueva Normalidad Rebeca? Ya nos dijiste nos dijiste nuevanormalidad.gov ¿qué tantas dudas nos puede resolver esta plataforma? Sí, bueno la intención es que tengan dentro de esta plataforma toda la información que ya les mencioné que vienen las guías que viene específico por la parte de los lineamientos como lo deben de colocar que también viene la parte específica por patrón viene en la parte también de la plataforma el manual de usuario yo lo que les invito antes de pasarles el call center y los correos que tenemos para apoyo es que primero revisen por favor el material todo el material tanto los lineamientos que como ya les mencionó Ricardo están ahí las guías las preguntas frecuentes del manual de usuario y si ya tienen como tal un problema o incluso ya en la creo que que se salió perdón perdón Rebeca perdón te saliste un minutito si puedes regresar te quedaste en donde primero les sugieres que vayan checando los lineamientos y las guías y ahí te quedaste sí perdón es que me entró una llamada ok entonces bueno si a pesar de consultar toda la información que está en la plataforma continúan con dudas o ya al momento de estar utilizando la plataforma identifican que hay algo que no funciona bien que tienen alguna duda sobre algo que dice al respecto de la empresa eso es importante mencionarlo ahorita se metió a lo que es la parte de nueva normalidad un password las empresas que están entrando en primera por primera vez tienen que colocar su registro patronal y es muy importante que coloquen un correo electrónico en el cual les va a llegar el password ok las empresas que ya hayan ingresado antes al momento de ingresar les ponen el registro patronal y les va a llegar el password al correo electrónico en el cual ya venía la información o sea que ustedes al momento de capturar su información en nueva normalidad metieron un correo de contacto y ahí les va a llegar el password hay información que ya está precargada por parte de lo que los patrones se han dado de alta ante el instituto entonces habrá cuestiones que no se podrán modificar por eso los invitamos a utilizar el manual del usuario en el cual les explica todo esto paso a paso cómo subir las plantas cuántas plantas debo de subir cuántas autovaluaciones tengo que hacer todos estos puntos por otras maneras si tienen dudas ya en el momento de haber revisado toda esta cuestión tenemos un centro de contacto telefónico el teléfono es 895 30 129 con un horario de 8 a 20 horas de lunes a viernes y sábados domingos y días festivos es de 8 a 14 horas ahora bien si la duda es más bien técnica respecto a tengo duda cómo aplicar esto tengo duda porque no sé exactamente cómo voy a llevar a cabo ciertas actividades específicas ya técnicas pues de cómo llevar a cabo el protocolo de seguridad sanitaria entonces ahí los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros en el correo nuevanormalidad.ims arroba ims.gov.net perfecto 895 30 119 está correcto el teléfono 129 de hecho ustedes en cuanto hablan en la plataforma de nuevanormalidad.gov.mx la primer pantalla que tienen ahí viene hasta de color diferente el teléfono del call center para que puedan comunicarse perfecto pues de veras que a partir de hoy te van a caer muchas llamadas porque mucha gente está interesada en este en este asunto de la nueva normalidad y las actividades que van a tener que hacer y emprender en todos los niveles de su empresa es lo primero que debe hacer un centro de trabajo para su reapertura Ricardo platícanos ok bueno lo primero lo principal que debe de considerar el empresario o el centro de trabajo es designar un comité para el retorno saludable del trabajo o una persona encargada o responsable de aplicar todas las medidas de seguimiento y supervisión que se van a hacer o se van a estar realizando en el marco de ante la nueva normalidad ante COVID-19 dicho comité pues primero lo primero que tendrá que hacer es categorizar el centro de trabajo identificar su psicoactividad es o no esencial para después identificar el nivel de riesgo epidemiológico en el cual te encuentras en el cual se encuentra tu estado en este caso ya conocemos el semáforo que es este rojo naranja amarillo y verde y van de acuerdo diferentes acciones que tienes que realizar después que identificaste si eres esencial o no ya tienes identificado tu nivel de riesgo epidemiológico pues ya debes identificar el tamaño de tu centro de trabajo en el cual pueden ser tres grande grande empresa mediana empresa y micro y pequeño empresa bueno pues ya que tienes todo eso finalmente tendrás que buscar pues las características individuales de tu centro de trabajo ¿qué quiere decir esto? pues que identifiques tu personal vulnerable ¿por qué? porque primero estás categorizando el centro de trabajo de acuerdo si eres esencial o no y ahí te va a decir si puedes tener una repertura de la actividad económica en rojo o pudiera ser que hasta en naranja o ya después de los siguientes semáforos ahí se determina si abres o no abres después identificas el tamaño de tu centro de trabajo y si ya tienes que abrir pues tienes que aplicar las medidas de seguridad sanitaria para eso dentro de los lineamientos existen las listas de comprobación que ya nos mencionaba el doctor Emanuel en el cual pues ya el centro de trabajo pues ya se considera como grande empresa pues deberá de aplicar todos los puntos o capítulos que vienen dentro de la lista de comprobación esa y darle un tratamiento diferenciado al personal vulnerable que ya identificase entonces ese sería prácticamente el primer paso que deben de revisar las empresas para ya empezar a trabajar sobre eso ok yo creo que una cosa importante fíjate Rebeca ya abrí ya yo tengo una empresa ya abrí pero sí creo que necesito saber que es un contacto de trabajo eso yo lo leía en uno de tus del curso este del que estamos hablando pero creo que la gente los empresarios como dijiste o bien el consejo o bien estas personas que se van a encargar de supervisar que todas estas medidas se estén realizando pues debemos saber que es un contacto de trabajo si esto es muy importante y tratamos de delimitarlo porque bueno al principio había muchas dudas voy caminando y paso a un lado de una persona ya soy contacto y más en la situación de trabajo porque pues de aquí si es que si hubo una exposición en el trabajo pues estaríamos viendo esta cuestión de enfermedad de trabajo entonces lo tenemos delimitado como aquella persona que ha compartido el mismo espacio laboral con otra persona esto es muy importante que haya sido sospechosa sea sospechosa o confirmada por COVID-19 pero no solamente eso se tiene que tienen ciertos criterios por ejemplo que este contacto haya sido por un periodo de 10 minutos o más que haya sido a una distancia menor de 1.5 metros y sin que exista equipo de protección personal es decir sin que esté usando mi cubrebocas mi careta o mis bobos también puede ser que haya tenido una exposición directa a secreciones a gotículas o a aerosoles esto puede ser cuando se está platicando con alguien y estornuda o tose no se cubre no se trae el equipo de protección personal entonces estamos en contacto con esta parte o también por el contacto directo con superficies que estén contaminadas por esta persona que sea sospechosa o que ya sea confirmada también que el contacto de trabajo debe haber ocurrido en promedio 5 días anteriores al inicio del asiento entonces cumpliendo estos puntos es como ya hablamos de un contacto de trabajo ok fíjate que tienes por ahí un videito muy muy este ilustrativo en el que una persona un joven va y te queda un número en un aparatito supongo que es como como el acceso a su trabajo luego toma su celular va y le enseña una pantalla a una compañera y pues ahí se ve como va el virus caminando ¿no? o sea digo también hay que ser muy cuidadoso también ya no en NORAC me quieres mostrar un video de tu celular de lejos a metro y medio ¿no? digo de verdad porque ya estamos en una en una etapa muy difícil Emanuel hace rato hablábamos de protocolos y bueno yo me pregunto en las áreas de entrada y de salida de los centros de trabajo ¿es necesario aplicar protocolos de acceso con filtros sanitarios alineamientos justamente para proveedores visitas para tener ese control Emanuel? esa es una cuestión muy importante porque de pronto nosotros podemos decir es que pues como que me duele un poquito la cabeza como que pero pues a lo mejor es normal porque he trabajado todo el día ¿no? ok realmente nosotros necesitamos tener un tanto signos más objetivos para poder evitar que las personas que pudieran llegar a tener COVID-19 pues puedan ingresar a la empresa como ya sabemos va a haber casos de personas asintomáticas pero lo que buscamos es que mitigar ese riesgo que hay de transmisión en las personas por ello bueno estas medidas que son de entrada van enfocadas a esto ¿no? y se recomienda que cualquier persona que ingrese o ingrese se le tome la temperatura corporal si se detecta alguna persona que tiene fiebre o signos respiratorios como tos dificultad respiratoria a lo mejor que tenga dolor de garganta y ahí es muy importante también a lo mejor lo que se tiene que hacer es algo muy rápido para que las personas en la entrada no se me acumulen ahí ¿no? realmente es algo que tenemos que tenerlo preparado precisamente para evitar eso ¿no? que la gente no se me acumule que yo pueda preguntar de manera rápida signos de alarma y que yo pueda identificar y además tengo que identificar que voy a hacer si encuentro a alguien ¿no? porque dentro de todo este trabajo que hemos tenido hemos encontrado algunas áreas de oportunidad entre ellas están estas ¿no? que ok ya lo identifiqué y pues ahora ¿qué hago? este el objetivo de estas de este filtro de entrada y salida pues es este ¿no? y parte de esta cuestión de qué voy a hacer y ahí me gustaría hacerte un comercial adelante tenemos lo que lo que se llama el permiso COVID ¿qué es el permiso COVID? cuando yo tengo una persona que es que puede ser un caso sospechoso de COVID-19 con la finalidad de que esta persona tenga que salir de su casa tenga que utilizar el transporte público y tenga que probablemente exponer a otras personas se desarrolló este permiso que consiste en un en una aplicación en línea tú metes tus datos y te va a hacer un cuestionario de síntomas para ver si tienes síntomas similares a los de COVID-19 si los tienes lo que te va a otorgar es un permiso que este corresponde a prácticamente una incapacidad temporal para el trabajo y esta te va a permitir protegerte para poderte ausentar de tu trabajo así la persona no tiene que salir de su casa y también no expone a las demás personas lo que buscamos es que así es que si nos cuidamos pues cuidamos a todas las personas ¿no? exacto que es lo que la gente debe entender ahora hasta había tenido coraje con mucha gente porque yo salgo bueno no salgo yo subo a mi azotea esta es tu casa mi casa gracias y subo a la azotea me asomo y de verdad ves grupos de personas que se me taparon jóvenes jóvenes principalmente pero bueno yo creo que este tipo de programas nos debe llevar a entender que el cuidarnos representa también también cuidar a los otros ¿cómo recomiendan la limpieza y desinfección de los centros de trabajo Ricardo? ¿cómo debe de ser esta diaria cada hora? no lo sé ¿qué características debe de tener esta este tipo de limpieza? ok bueno la limpieza y desinfección deberá ser de manera diaria ¿no? para eso la empresa deberá desarrollar un documento en el cual se le podría llamar un lineamiento de limpieza y desinfección en las áreas en el cual debe de incluir al menos pues la limpieza en las superficies de manera general aparatos electrónicos superficies equipos de cómputo etcétera después debe de tener unos lineamientos para lo que es la limpieza y desinfección cuando exista un caso sospechoso confirmado ante COVID-19 el cual deberá ser de manera inmediata en el puesto de trabajo donde está la persona con caso sospechoso confirmado y todos aquellos equipos que puedan haber compartido de manera regular o de manera frecuente la solución desinfectante que recomendamos es hipoclorito de sodio al 0.5% para sacar esto hay una fórmula muy sencilla en el cual si quieres tener una concentración de un litro al 0.5% deberás de multiplicar este mil mililitros por la concentración deseada que es 0.5 y el resultado lo deberás de dividir entre la solución del cloro o sea quiere decir el cloro comercial por lo regular está al 5 el 6 el 7% entonces supongamos que tenemos un cloro al 5% lo dividimos entre 5 y eso nos va a salir pues 100 mililitros entonces 100 mililitros de cloro comercial al 5% entre 900 mililitros pues ya nos da pues lo que es la solución de un litro de al 0.5% y por el litro de sodio lo que pudiera ser más sencillo pues serían tres cuartas partes de taza de cloro comercial entre pues 900 mililitros o casi un litro de agua entonces teniendo esa combinación pues ya podías hacer la solución desinfectante también tenemos que buscar el uso seguro de estos productos porque son agentes químicos contaminantes del ambiente laboral de igual manera que si no se usan de la manera correcta puede causar un daño a la salud de los trabajadores en este caso recomendamos que vean la normativa oficial mexicana que habla sobre agentes químicos contaminantes la cual es la 05 la 010 y la 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ya para finalizar pues teniendo todo lo anterior deberás de realizar un programa de limpieza y desinfección en el cual pongas los responsables la frecuencia con la que lo vas a hacer cuándo lo vas a hacer qué vas a limpiar que pongas quién lo va a limpiar y pues sobre todo pues con qué producto lo vas a realizar todo eso debería ir en un documentito en el cual se llame alineamientos para lenteza y desinfección en los centros de trabajo que es un punto de comprobación dentro de las listas de comprobación que vienen en los alineamientos muy bien Rebeca si va a ser necesario que use un equipo de protección personal en los centros de trabajo va a ser una exigencia digo mínima necesaria Bueno es muy importante hablar de este punto al principio esto si recuerdan de la pandemia hago muchos temas controversiales sobre este punto pero bueno hay que recordar que los trabajadores no solamente están expuestos a COVID también están expuestos a otro tipo de factores de riesgo entonces lo primero que tiene que hacer el patrón o el empleador es identificar a qué factores de riesgo está expuesto su personal y con base en esto ya podrá determinar qué es lo que se va a dar o no específicamente para la parte de COVID lo que se sugiere es la parte de cubrebocas ya sea de uno dos o tres capas y también para aquellos trabajadores que no tengan una exposición importante que no estén en contacto con el público o que puedan mantener una distancia de 1.5 metros pueden utilizar también incluso de tela esto pues por la necesidad que hemos visto a nivel internacional de que tanto los cubrebocas como los respiradores están pues tienen problemas para poder tener acceso a esto a las diferentes poblaciones entonces si están expuestos a químicos los trabajadores deben de utilizar el equipo de protección personal que de acuerdo a la norma 17 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social le corresponda si las personas están expuestas como ya les mencioné están en contacto con el público o por el tipo de trabajo que tienen no pueden haber una separación de más de 1.5 metros entonces tendrán que utilizar ya sea su cubrebocas de tela de una, dos, tres capas y además un protector facial puede ser unos gogles o su careta en el caso en el cual si se pueda respetar los 1.5 metros y que no estén en contacto con público únicamente con su cubrebocas es suficiente ahora bien el personal de salud que está en contacto con personas que no son sospechosas y no son confirmadas por COVID-19 que no están expuestos a aerosoles ellos pueden utilizar igual su cubrebocas y su protector facial o sus gogas solamente aquel personal de salud que está en contacto con aerosoles o que está en contacto directo con personas que sean en contacto o sospechosas por COVID-19 son los que podrán utilizar el respirador N95 o bien FFP2 o FFP3 y además su gogles o su protector facial entonces es importante tomar en cuenta este punto sí perfecto no perfecto sí digo aquí va quedando más claro qué es esta nueva normalidad o sea antes no era normal traer careta no era normal traer gogles no era normal traer tapabocas no era normal andar alejado de las personas ahora creo que ya esa es justamente la nueva normalidad es obligatorio que se capaciten todos los trabajadores de los centros de trabajo Manuel porque digo creo que es bien importante la capacitación que tienen ustedes de verdad a mí me me gustó mucho me dejó mucho saber en todo este tema va a ser necesario va a ser como una regla que se capaciten a todos los trabajadores en torno a este tema por supuesto nos da mucho gusto escuchar que te sirvió que te sirvió el curso muchas gracias por tu reto de alimentación este realmente esto es algo muy importante porque qué pasa si yo voy a algún lugar y no sé qué es lo que tengo que hacer eso es de entrada a lo mejor yo ya como empresa apliqué las medidas ya vi lo que ya puse mis filtros de entrada ya apliqué mis barreras pero si yo no le doy las instrucciones a las personas o si yo no le digo la forma como tienen que dirigirse que no acercarse de qué forma tengo que estornudar pues las medidas no van a no van a servirnos de nada perdón perdón que te interrumpa Manuel claro pero justo a mí me da otro coraje más de ver a la gente que trae el tapabocas aquí así es o sea yo creo que requieren capacitación para saber el tapabocas va desde acá desde la nariz mucha gente lo trae acá y parece y lo toman como normal así es adelante por favor perdón por interrumpir no 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 claro y eso es algo muy importante porque pues eso lo vemos en el transporte público por ejemplo y en donde además de que este está esta situación tenemos la situación de que pues difícilmente podemos conservar una distancia adecuada ¿no? es decir la capacitación dentro de los lineamientos es una medida indispensable que se tiene que realizar o sea la empresa tiene que tener un programa de capacitación lo que nosotros hicimos fue desarrollar un curso en apoyo o en coordinación con Climis y quisiera agradecer a Cintia y a todo su equipo de trabajo porque realmente este el curso ha tenido un alcance muy importante y lo que queremos es eso ¿no? que la gente sepa qué es lo que tengo que hacer ¿no? para que estas medidas y para que esta situación de mitigación de riesgo se pueda llevar de una forma adecuada ¿no? este quiero invitarlos a las personas o sea no necesitan ni ser trabajadores ni estar afiliados a LIMS este a que tomen este curso de capacitación para que puedan conocer un poco más de cómo me puedo cuidar yo para también cuidar a las demás personas ¿no? sí hacerle llegar de veras estos cursos que tienen ustedes los que mencionaron desde el principio Rebeca justo es transmitir que están y que cada vez más gente los vea digo la verdad hablar de 2 millones creo que hablaste de 2 millones Rebeca pues es grande solamente solamente con el retorno al trabajo ella sumando todos los cursos de CLIMS porque aparte se tienen para COVID-19 para personas mayores para diabetes todo esto son más de 6 millones de participantes entonces tienen una amplia variedad les invitamos a que entren a CLIMS para que vean los cursos qué bueno qué bueno Rebeca de verdad gran alcance todavía falta porque necesitamos saber mucho de este tema es un protocolo de actuación ante personas sospechosas o confirmadas a COVID-19 en la empresa Rebeca ok esta parte es muy importante bueno creo que todos los puntos que hemos estado platicando son como que de los indispensables que quisiéramos tanto los patrones como los trabajadores lo sepan y esto dentro de las principales dudas que siempre se tienen es bueno si tengo un trabajador que se enferma en la empresa qué hago qué tengo que hacer los mando todos a su casa o qué sucede la parte de elaborar el protocolo de seguridad sanitaria la parte de promoción a la salud precisamente incluye esto incluye que el patrón ponga por escrito y tenga bien claro también qué es un qué es un caso sospechoso qué es un contacto qué voy a hacer en caso de que tenga un caso confirmado porque los casos confirmados pues puede que tengan síntomas puede que no tengan síntomas en qué momento le voy a decir a las personas que regresen si tuvieron sintomatología si fueron confirmados o si fueron confirmados y no tienen síntomas todas estas dudas es muy importante que tengan por escrito la empresa qué va a suceder cómo le van a dar el seguimiento a los trabajadores si salen positivos qué es lo que tienen que estar revisando en fin los invitamos nuevamente en los cursos que tenemos de retorno saludable al trabajo y de formación de monitores para retorno saludable nosotros les damos elementos algoritmos que les pueden ser de utilidad y que pueden ser desde no tengo la empresa o no tiene dinero para hacer las cuestiones qué puedo hacer si tengo un escenario sin pruebas o desde un escenario en el cual sí tengo pruebas y el seguimiento que se le tiene que estar dando a los trabajadores para saber en qué momento se va a poder reincorporar esta persona trabajando además de que estamos trabajando información con estos algoritmos que también vamos a subir próximamente a la plataforma de nueva normalidad para que la tengan como que de primera mano y les pueda ser de utilidad para sus empresas perfecto de verdad y saber que si yo estoy o soy un caso confirmado pues no buscarle no buscarle no buscarle el ruido al chicharrón quédate en casa nos gritan todos los días ¿no? Así es ¿qué autoridad es la responsable de inspeccionar todos estos centros de trabajo para que se cumplan los lineamientos de los cuales estamos hablando? Ahora sí que para la reapertura de actividades que se publicó como bien nos decían el 29 de mayo Ricardo ya ves que hablamos de esto que se publicó el 29 de mayo en diario oficial ¿quién es la autoridad? Bueno para inspecciones federales la autoridad correspondiente de inspeccionar los lineamientos sería Secretaría de Trabajo y Previsión Social en conjunto con lo que es COFEPRIS sin embargo tenemos conocimiento que a nivel estatal o municipal también se pueden hacer visitas de inspección de acuerdo con las autoridades correspondientes de sus estados o municipios ¿Qué es el sector salud digamos? Sí Secretaría de Salud en este caso representando a Secretaría de Salud sería COFEPRIS Ok 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 ¿Cuáles serían las medidas de protección para la población vulnerable en los centros de trabajo? Sabemos que hay población vulnerable Manuel no sé a lo mejor mayor de 60 años personas con diabetes con hipertensión vulnerables en cuanto a enfermedades o con alguna enfermedad crónica nos han dicho ya muchas veces ¿Va a haber medidas para toda esta población? Esta es una pregunta muy difícil muy difícil porque este bueno es importante mencionar que no solo por el hecho de que yo cuente con una enfermedad o una condición de salud significa que yo cuente con un mayor riesgo que las personas que no lo tienen lo que inicialmente se hizo fue que pues tratamos de proteger a todos tratamos de proteger a todos tratamos de decir ah no pues si tú estás en esta situación ya no vayas a trabajar y tratamos de proteger a todas las personas pero realmente lo que nos preocupa en este momento mucho es que estas medidas de protección de las personas que viven en situación de vulnerabilidad no estén adecuadamente enfocadas a los derechos de los trabajadores y la libertad de los trabajadores es muy 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 importante que estas medidas de protección que hacemos para las personas no generen conductas discriminatorias que conduzcan a la pérdida o a la restricción de empleos y esto es algo que hemos identificado sobre todo en México en México hablamos de que tenemos el 38% de acuerdo a la encuesta en salud de personas que tienen obesidad tenemos el 19% de personas que son hipertensas tenemos aproximadamente el 9% de personas que son diabéticas es decir tenemos un montón de enfermedades en México y estas medidas de protección o sea no debemos de confundirlas porque no debemos de desproteger a estas personas o sea yo no voy a decir ah sabes que no te contrato porque tienes una situación que te pone en vulnerabilidad realmente lo que tenemos que hacer es proteger o fortalecer las medidas de mitigación que tenemos para proteger a todas las personas para generar condiciones más seguras es decir tengo que proteger a todos no tengo que decir a ti porque estás así o a ti porque estás de esta forma y realmente eso es algo que nos preocupa mucho estamos trabajando también muy intensamente en esta parte para poder acotar un poco más esta cuestión pero seguimos trabajando esperamos que muy pronto salga una actualización en relación a este tema pero de esa forma tenemos que cuidar a las personas cuidar a todos para permitir que todos podamos trabajar y que todos podamos estar bien muy bien Manuel de verdad y mencionaste una palabra muy importante que no caer en actos de discriminación hacia estas personas por el solo hecho de pensar que tienen alguna enfermedad algún problema como este tipo que estamos hablando de diabetes obesidad en fin tiene razón de verdad gracias el IMSS brindará asesoría a los centros de trabajo relacionada al retorno saludable ante el COVID-19 Ricardo Ricardo sí en este caso el IMSS desplegó el nivel nacional el programa de asesoría a empresas afiliadas del centro IMSS para el retorno saludable al trabajo ante el COVID-19 en esta parte prácticamente el proceso está integrado por ingenieros y médicos de la coordinación de salud en el trabajo en el cual van a hacer visitas presenciales y o virtuales en el caso de que la empresa no se encuentre dentro del municipio donde están nuestros ingenieros y médicos entonces se realizará de manera virtual ¿para qué? pues para evaluar el cumplimiento de los lineamientos técnicos publicados el pasado 29 de mayo que ya venimos mencionando si sale aprobado la evaluación pues se le va a invitar al programa del distintivo de seguridad sanitaria que también hemos desplegado en caso de que tuviéramos que el ingeniero médico hubiera detectado áreas de oportunidad en este caso se le hará una segunda visita virtual a la empresa por un médico o un ingeniero de manera virtual en el cual solamente va a retroalimentar los puntos que vieron anteriormente ¿para qué? pues para fortalecer lo que es la asesoría en este caso es algo que tenemos que también aclarar nosotros no vamos en plan de inspección sino vamos en plan de apoyo patronal vamos a asesorar al empresario para que realmente se apegue lo más que pueda a los lineamientos y en este caso poder ayudar a todos al pronto retorno saludable al trabajo ¿no? ante COVID-19 Perfecto oye mencionaste algo algo que dijiste ahorita el distintivo de seguridad Ricardo Rebeca ¿cómo pueden obtener los centros de trabajo este distintivo de seguridad sanitaria del INSS? Ok para obtenerlo este distintivo lo que se buscaba es poder garantizar o darles un apoyo más cercano a las empresas de cómo realizar su protocolo de seguridad sanitaria si bien el primer curso que tuvimos que es el de retorno al trabajo retorno saludable al trabajo es una cuestión más general es para que todas las personas lo puedan entender pero este segundo curso que estamos trabajando o que ya trabajamos que es el de formación de monitores en el retorno saludable es un curso teórico práctico en el cual llevamos paso a paso a la persona que lo está tomando a este monitor se le llama a cierta persona que ya va a estar capacitada en el centro de trabajo para poder elaborar el protocolo de seguridad sanitaria o bien si ya lo tienen hecho pues para ver que estén cumpliendo con todos los puntos donde nosotros cada unidad les va dejando un producto que al final es su protocolo de seguridad sanitaria y aquí incluso nosotros metimos lo que son formatos metimos algoritmos toda la información que puedan requerir para hacerlo entonces esa es la primera condición ¿no? para tomar este distintivo es el que hayan tomado este curso que garantiza que este protocolo de seguridad sanitaria de la mejor manera pues hecho ¿no? y el segundo punto es que tengan su autoevaluación que hayan subido su autoevaluación a la plataforma y que sea aprobatorio ¿no? teniendo estos dos puntos entonces es como van a poder sacar el distintivo de seguridad sanitaria es muy importante comentar que este distintivo de seguridad sanitaria es por centro de trabajo entonces al menos una persona en el centro de trabajo debe de haber tomado este curso que garantiza que el protocolo de seguridad sanitaria es correcto y que la autoevaluación esté bien entonces si tenemos una empresa que tiene 10 centros de trabajo al menos una persona de cada una de estas empresas lo puede tomar y entonces ya saldría su distintivo esto es opcional es una herramienta para las empresas una excelente herramienta consideramos que los va a llevar este mano a mano para poder tener este este resultado ¿Qué es Rebeca? ¿Es como esa calcomanía que trae pegada a mi auto de verificación y que no contamino? es algo así sí mira es un formato que nos habla de la calidad y del compromiso que tiene la empresa hacia el cuidado de sus trabajadores tan es así que este no solamente profundizó más que llevó junto de la mano con toda la información que el Instituto Mexicano de Seguridad Social colocamos en este curso que lo aplicaron y que además dentro de su evaluación también dio decir verdad a su auto evaluación y esto nos habla pues de calidad de protección del compromiso del patrón o de la empresa por la salud de sus trabajadores y que también que es algo compartido ¿no? porque aquí involucramos que sea también una persona que esté en la empresa para que los protocolos funcionen porque podemos hacer mejor protocolo ¿no? pero si no está todas las personas involucradas en la empresa si no se hace conciencia como bien les decía el doctor Emanuel esta capacitación que se requiere este compromiso que se va a buscar en todas las personas de la empresa con la finalidad de no enfermarse por COVID-19 perfecto pues de verdad muy claro muy claro todo el tema me gustaría irme con los los nombres de las páginas y el teléfono que tienen ahí en su call center porque de verdad les va a llover la chamba después de esta mesa de diálogo van a tener que aumentar las personas que van a estar contestando y de verdad que bueno porque sinceramente todos como dice Rebeca todos necesitamos esta información de verdad todos ya no pudimos culminar con esta parte de la de la cuestión este industrial este la modificación industrial que tenden que ser las empresas pero quiero que se acerquen las personas a que lo encuentren en estas páginas y con ustedes en los teléfonos que nos van a decir ahorita adelante por favor quien dijo yo claro que si mire este nuevamente los teléfonos del centro de contacto es 895 30 129 los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 20 horas sábados domingos y días festivos es de 8 a 14 horas el correo electrónico es nueva normalidad punto ins arroba ins punto go punto mx mx perdón y este la plataforma como tal es nueva normalidad punto go punto mx entonces ahí grabémonos este nuevo nueva normalidad punto go punto mx y de verdad ahí van a encontrar cursos información los protocolos y también la página de en la página de no solamente estos dos cursos que son muy específicos al retorno de trabajo y a qué hacer para la parte del trabajo sino que también viene la parte de promoción a la salud este qué hacer con COVID este en casa en fin hay muchos cursos que también les puede ser de utilidad perfecto pues esta mesa llegó a su fin en tiempo el tiempo siempre nos come pero de verdad creo que dimos bastante información pues para que las personas estén enteradas y además que se acerquen a estos datos que nos están dando a estas páginas y teléfonos pues para que tengan más información y en todo caso este retorno a la nueva normalidad sea más ordenado y sea como debe de ser porque ya no estamos en la normalidad de hace tres o cuatro meses muchas gracias Rebeca así es gracias muchas gracias buenas tardes Ricardo Alonso Guilhera maestro muchas gracias Emanuel muchas gracias Emanuel gracias buena tarde hasta luego muchas gracias por haber participado con nosotros hasta luego gracias